No, el otro, el inalámbrico Ah, o si no usaba ese ¿A ver ese? Hola, buenas tardes a todos Yo voy a hablar de la corrección ortográfica en la escuela primaria El presente trabajo expondrá algunos avances del análisis que estamos realizando sobre la corrección docente en la escuela primaria Una tarea que tiene como objetivo enseñar la correcta ortografía a los alumnos de habla hispana Esta es un área en constante debate del trabajo docente Estela Maristapia la define como, cito Una tarea compleja de intervención en diferentes niveles de los textos de los alumnos Una tarea de su práctica que lamentan los docentes no tenga efectos suficientes en función de los esperados en el desarrollo discursivo textual de sus alumnos Fin de cita A partir de esta definición, focalizaremos el análisis en la efectividad escasa o nula de la corrección de carpetas en la producción textual y ortográfica de los estudiantes de sexto grado de un colegio primario de Buenos Aires Compararemos los datos obtenidos con los resultados de diferentes investigaciones realizadas en Latinoamérica a fin de intentar acercarnos a un posible trabajo en el aula que efectivice la corrección y el aprendizaje de la ortografía española El plan social educativo propuesto en 1998 por la Presidencia de la Nación establece Una actividad visual de los docentes que forma parte del proceso de enseñanza es la corrección de las actividades que realizan los alumnos Esta forma parte de la evaluación permanente y constante del proceso de aprendizaje Fin de cita Más allá de la importancia que se le otorga a este trabajo al momento de corregir las carpetas de los alumnos los docentes encuentran grandes dificultades Por un lado porque se presenta como un trabajo tedioso y monótono Los maestros tienen un gran número de estudiantes y deben corregir diariamente más de 60 carpetas Lo cual representa una tarea árdua y repetitiva Estela Maristapia afirma y cito La práctica de corregir se presenta como una zona gris asociada a la rutina de trabajo Lo frustrante llega a ser que a medida que el año académico avanza no se observan mejoras en la ortografía de los alumnos a pesar de la constante corrección Por lo tanto, los docentes buscan posicionarse en un rol de guía comentando e intentando generar la reflexión de los estudiantes Sin embargo, esta tarea no deja de ser autoritaria y no debe negarse la implicancia que tiene sobre la enseñanza Afirma al respecto Tabia Cito El cambio de nombre por revisar o comentar tampoco ofrece una alternativa válida en tanto oculta la responsabilidad que el docente asume al intervenir en los textos de los alumnos Enmascara su autoridad Optar por el término corregir implica asumir la complejidad y la amplitud de los significados de una práctica que se define desde la acción de quienes la realizan los docentes Fin de cita Sin embargo, las herramientas que tienen los estudiantes recién egresados del profesorado para enfrentarse a la corrección son mínimas y poco eficaces Los maestros terminan poco a poco a lo largo de los años adquiriendo su propio criterio de corrección que ellos encuentran efectivo pero no se adecua siempre al modelo Tabla Debemos recordar que la ortografía tiene un rol fundamental en la vida cotidiana Es imprescindible que el alumnado aprenda a escribir siguiendo las normas establecidas para que tenga mayores posibilidades de éxito académico y profesional La ortografía española establece que la función de la ortografía es garantizar y facilitar la comunicación escrita entre los usuarios de una lengua mediante el establecimiento de un código común para su representación gráfica A lo que Gabriela Ríos González agrega que el no cumplimiento de estas normas lleva al usuario a cometer errores de ortografía hechos sancionados escolarmente y en algunos casos socialmente A lo largo de la historia educativa se ha intentado transmitir el conocimiento de la normativa española La metodología tradicional ha sido la enseñanza de las reglas y sus excepciones Una actividad memorística que rara vez es evaluada en la práctica Esta enseñanza, que aún hoy es obligatoria en varios países de Latinoamérica ha sido impulsada por los diferentes ministerios de educación Sin embargo, el marco curricular actual de la Argentina es menos estricto y establece que la gramática y la ortografía tienen en la escritura la visión de potenciar tanto la dimensión comunicativa como las herramientas de aprendizaje Fin de cita Esta afirmación menos rígida permite a las instituciones educativas buscar otros caminos de enseñanza dejando de lado el aprendizaje de reglas También se busca estimular la memoria con el estudio de ciertos textos académicos y su evaluación en un listado Este, por su condición evaluativa genera nervios a los estudiantes y por lo tanto, tienden a parecer errores que quizás el alumno no comete en otro ámbito Tarriquipalma afirma que termina viéndose la ortografía como un castigo y una actividad aburrida En cuanto a la corrección tarea esencial del docente no hemos encontrado demasiada bibliografía Conocemos que en los colegios primarios principalmente la corrección con color rojo se encuentra prácticamente prohibida y se recomiendan colores como el negro el celeste o el violeta que se mezclan con la tinta azul de las carpetas de los alumnos y resaltan menos Esto se debe a que el rojo tiene un cierto estigma social de autoritarismo A las maestras que corrigen con rojo se las suele considerar arcaicas Por este motivo se busca la utilización de colores que disimulen la autoridad del docente al corregir La forma usual de identificación de errores es subrayar la palabra mal escrita a la letra cambiada y escribirla correctamente arriba o en el margen inferior de la hoja También los docentes suelen hacer una cruz sobre el reilón con error para que los niños lo realicen nuevamente En relación a este punto un artículo del portal educativo del Estado Argentino se pregunta ¿Cuándo sería una producción realizada por los estudiantes? ¿Se debe marcar la incorrección o dar la respuesta correcta? Sabemos que si optamos por esta segunda solución estaremos haciendo que el alumno adopte un rol pasivo En cambio, si nuestra propuesta didáctica elige la primera ahí el desafío quedará para el alumno que deberá tomar la iniciativa de corregir y trabajar en ello a conciencia Fin de cita No debemos olvidar que la prolijidad de las carpetas se fomenta en nuestro país Se dejan mensajes positivos a los alumnos prolijos y se pide a los alumnos desproijos que se desagre que salgan del trabajo con errores y la hoja se reescriba Afirma a Torresi que, cito Diferentes investigaciones cualitativas han significado un aporte pues mostraron que aunque los niños no escriben de acuerdo con las normas ortográficas emplean las grafías de forma no azarosa y que lejos de limitarse a aceptar o rechazar las normas que arriesgan la escritura construyen ciertas hipótesis que cambian a lo largo del proceso de escolarización Fin de cita Podemos decir entonces que la transmisión de la ortografía es una tarea esencial de la escuela primaria Castañeda y Lavos hablan de que la ortografía es un quehacer inherente del rol docente es decir que renunciar a este rasgo pertinente de la práctica sería desdibujar el rol despojarlo de su identidad y sentido En nuestro caso hemos ido documentando la ortografía de los alumnos de sexto grado de primaria de un colegio privado bilingüe de la ciudad de Buenos Aires La observación se realizó a lo largo de tres años escolares y pudimos observar las carpetas y trabajos de 172 estudiantes en las áreas de prácticas del lenguaje y ciencias sociales Los estudiantes son de un nivel socioeconómico medio y algunos tienen gran acompañamiento de sus padres mientras que otros estudian solos se ha observado que sus carpetas son completamente individuales y los padres o tutores ya no las intervienen en sexto grado Documentamos algunos desaciertos ortográficos recurrentes a lo largo de los años por ejemplo la omisión de la vocal en los dígrafos GU y QU o la emisión de una consonante en los dígrafos WR y WR también el intercambio recurrente de los consonantes C, Z y S en contextos donde el fonema y el grafema no coinciden algunos ejemplos son ICO en lugar de ISO o descancar en lugar de descansar El error ortográfico más recurrente es la omisión de tildes a su vez se han observado tildes innecesarios principalmente en los verbos de tercera persona del plural del pretérito perfecto simple del indicativo como corrieron Errores de hipo e hipersegmentación por ejemplo en palabras como aliado en vez de al lado o se significa por significa El uso incorrecto o el intercambio de mayúsculas por minúsculas en los meses del año los nombres propios y el comienzo racional Estos errores que hemos documentado son los más comunes a su vez a nivel nacional y latinoamericano FUANA establece que las principales dificultades ortográficas que enfrentan los alumnos hispanos parlantes cito provienen de casos en que no hay total correspondencia entre el fonema y el grafema ya sea porque para un mismo fonema hay más de un grafema o porque un mismo grafema puede serle adjudicado más de un fonema Alta tiene en español algunos grafemas que son mudos o que no tienen sonido propio amén de algunos fonemas que no se anotan como un signo peculiar sino que se echa mano de combinaciones de más de uno que separadamente tienen adscrito otro fonema distinto Fin de cita En el análisis comparativo realizado por Aterrosi sobre las habilidades de escritura en América Latina se ha observado que la ortografía de los argentinos no difiere del resto de los estudiantes latinoamericanos sin embargo el promedio de errores ortográficos por palabra en alumnos de sexto grado en Argentina superó el promedio latinoamericano en un 0,10 en 2010 es decir que se registró un error de ortografía cada 10 palabras de todos modos la diferencia no es tan amplia y se compara con muchos otros países tomando los estudios actuales de modelos cognitivos hemos identificado el aprendizaje de la ortografía dentro de la memoria de trabajo y la memoria procedimental al escribir la memoria de trabajo permite mantener activa la información durante un breve periodo de tiempo el hecho de recorrer las diferentes reglas y como se escribe cada palabra en cambio la memoria procedimental se refiere a los sistemas involucrados en la adquisición mantenimiento y uso de habilidades motoras y cognitivas como por ejemplo montar una bicicleta o ejecutar una pieza de piano esta memoria permite a su vez que escribamos sin errores que la mano aprenda a escribir sin que siempre estemos recordando o pensando como se escribe cada palabra de todos modos para trabajar la memoria procedimental es necesaria la práctica y por eso es indispensable la escritura y la repetición a su vez la doctora afirma que el rojo ha sido desplazado de las correcciones porque culturalmente se los asocia al autoritarismo sin embargo ella remarca la importancia de este color a nivel biológico los seres humanos y muchos otros animales atienden al rojo que saca su atención inmediatamente por este motivo ante algunas patologías que presentan trastornos de coordinación motora como la dispraxia se les aconseja a los pacientes utilizar el rojo como referencia para localizarse mejor en el espacio hablaremos ahora de algunas soluciones recomendadas por diferentes autores para la enseñanza de la ortografía una posibilidad es transformar el trabajo sobre la normativa en un espacio de reflexión esta teoría gusta indagar sobre los errores ortográficos comunes del alumnado deteniéndose en cada palabra generalmente las palabras utilizadas con mayor frecuencia son las que presentan mayores dificultades el aprendizaje de reglas ha ido quedando relegado puesto que como afirma Rodríguez los alumnos aprenden y repiten las reglas de memoria pero al momento de utilizarlas continúan escribiendo con errores una segunda posibilidad que propone María Díaz Perea es que la actividad debería centrarse cito en los procesos mentales que el sujeto lleva a cabo para operar el sistema gráfico de la lengua y poder recuperar la forma ortográficamente correcta de las palabras fin de cita también puede proponerse la reflexión pero a través del juego en el aula Mendoza Filola a su respecto propone la incorporación de programas ortográficos de las TICS resolución de los programas listas de vocabularios y juegos ortográficos como competencias de deletreo por último Prado afirma que lo importante es que el niño comprenda el uso de las palabras en diferentes contextos ya no es tan importante la enseñanza aislada de las reglas sino más bien el análisis de la escritura de la palabra dentro de un contexto determinado con los alumnos que estamos trabajando hemos intentado algunos métodos que ahora documentaremos se buscó corregir siempre con colores semejantes al rojo ante la posibilidad de corregir con rojo por su prohibición dentro de la institución decidimos utilizar el rojo el rosa y el naranja puesto que colores como violeta o celeste eran completamente ignorados por los estudiantes se toman dictados de palabras conocidas por ellos y no de textos largos aprendidos de memoria a su vez alguna regla ortográfica estudiada se evalúan palabras nuevas donde pueda aplicarse la regla se ha intentado en dictados y textos escritos no corregir directamente la palabra para que los niños reflexionen con el diccionario sobre sus errores y se autocorrijan se les ha explicado a los alumnos la importancia de la ortografía y la necesidad de entrenar la memoria procedimental la práctica de la mano es indispensable en otras palabras lograr que como el cuerpo aprenda una coreografía la mano aprenda la correcta grafía por este motivo hemos vuelto a utilizar el método de concretar líneas y reglones de palabras que generan dificultad se comenta la reflexión en la sección palabras que nos cuestan en este periodo de tiempo se conversa con los alumnos sobre palabras aisladas que quizás sí responden a reglas específicas pero no se hace hincapié en las reglas sino en las palabras hemos reflexionado sobre palabras como hacer hizo dio burguesía se busca así la reflexión sobre las palabras de uso más frecuente se incentiva a los alumnos a preguntar la gracia de una palabra que les genera duda o escribirla en lápiz y luego ir a diccionar en casa y completarla correctamente se realizan juegos y competencias en el aula del letreo se negocia la autocorrección si los alumnos corrigen su ortografía la prueba suma puntos a su vez si la prueba está perfecta pero presenta varios errores ortográficos se descuentan para que los alumnos intenten evitarlo preguntando o copiando correctamente esta recompensa los motiva en su trabajo se les explica a los alumnos que la ortografía es algo que debe aprenderse para esto se comparten experiencias y métodos personales centrados por el docente para no cometer errores esta actividad busca que los niños no vean al maestro como una autoridad solamente sino que descubran que es alguien que también tuvo que estudiar y reflexionar y que pueda aún hoy presentar dudas ante la escritura de ciertas palabras los estudiantes se sienten muy incentivados con este tipo de actividades se divierten y vuelven sobre sus errores completan sus escritos o los reescriban algunos estudiantes copian los métodos propuestos por el docente o prestan extra atención a las palabras para obtener más puntos en sus evaluaciones escritas para finalizar explotemos algunas conclusiones tentativas de este trabajo aún en actividad hemos descubierto la importancia de trabajar el canal de salida gráfico es decir lograr que el alumno practique la grafía de cada palabra a su vez se ha visto la relevancia de utilizar el color rojo y desestigmatizarlo puesto que como se ha comprobado en ciertas patologías es un color altamente identificable y los errores resaltados en color rojo son más visibles para el alumno hemos redescubierto la importancia de la reflexión sobre palabras que generan dudas y desentivar el juego sin embargo y más allá de las diferentes metodologías de enseñanza de la ortografía hay que recordar que la corrección docente no debe evitarse sino que hay que revalorizarla convirtiéndose en un trabajo central de nuestra labor porque olvidar la corrección puede llevar a la sistematización de ciertos errores los docentes debemos encontrar la forma más eficaz de intervenir los trabajos de nuestros alumnos muchas gracias gracias